Bienvenidos a recetas y más, soy Heysel y hoy vamos a hacer unas costillas al horno en salsa barbacoa hecha en casita y también te voy a enseñar el truco para que no se te encojan, así que empecemos. Esta receta la puedes hacer con costilla de res o de cerdo, yo voy a utilizar de cerdo y te voy a enseñar lo primero que debes saber para que no se te encoja. Lo primero, tienes que quitarle esto que es la membrana, el pellejito este que miras aquí, tienes que quitarlo. ¿Y cómo lo haces? Simple, con un cuchillo en la esquinita le haces así como yo, mira, levantas un poco el pellejito y ahora es bien fácil. Hago el otro lado porque bueno, esta venía cortada así como por la mitad y con un papel, mira que simple, con un papelito, porque si, si se desliza la mano, vas a necesitar un papel, una toalla, cualquier cosita que tengas y le vas a quitar la membrana. Esto es simple y sencillamente lo único que necesitas hacer para que no se te encoja y mira que fácil. Ustedes me han estado pidiendo trucos de todo tipo de cocina y esto es uno de los más importantes. Cuando tú pones a cocinar tu carne o tu costilla, la razón por la que se te encoge es porque no le quitas este pellejito y este pellejito viene no solamente en la costilla, viene en la carne de res, en la carne de cerdo. Si tú le quitas, mira esta parte, tú dirías no es difícil, no, no es difícil, le quitas de la esquinita y con un papelito haces lo mismo y de esa manera tu costilla no se te va a encoger ni se te va a levantar y esta receta la puedes hacer al horno o la puedes hacer también asada y igualmente te va a servir y te va a quedar bien rica. Yo esta vez la voy a hacer al horno, pero al final de este video les voy a dejar las recetas de otras costillas asadas por si quieren asadas y si no tienen horno y mira que montón de pellejos le quitamos. Esto es lo que necesitábamos para que nuestra costilla no se nos encoja y yo la voy a cortar por la mitad para que me alcance muy bien en el recipiente que voy a utilizar. Ahora, para marinarla voy a necesitar dos cucharas de paprika o de pimiento rojo en polvo o achiote, también voy a utilizar una cuchara de azúcar morena, si no tienes morena puedes utilizar miel o puedes utilizar la blanca refinada, una cuchara de ajo en polvo o por lo menos unos cuatro dientecitos de ajo bien picaditos, una cuchara de comino si es de tu gusto o puedes utilizar orégano. Aquí tengo una cuchara de cebolla, si no tienes cebolla en polvo puedes usarla fresca pero bien picadita para que le dé mucho sabor. Ahora mira, vamos a mezclar muy bien esto y esto es lo que vamos a necesitar para marinar la costilla porque también vamos a ocupar la salsa barbacoa, verdad, para darle mucho sabor, pero esto la va a marinar muy rica. Como puedes notar yo no usé sal y esta es la razón, voy a ocupar dos onzas de salsa soya o salsa inglesa o salsa magui. Una cuchara de vinagre mezclada, la mezclo muy bien y esto va a ser para darle la sal a la costilla. Entonces lo primero que voy a hacer es esto, si no tienes una brochita ya sabes, puedes usar la mano, la cuchara, lo que tú tengas. Entonces utiliza la salsa soya o salsa inglesa o salsa magui de la negrita, ya sabes cuál, esa misma. Y mézclala en una cuchara de vinagre y marina tus costillas. ¿Y por qué estamos haciendo esto primero? Bueno, al mojarlas con esto, el polvito, el mix que hicimos se les va a pegar muy bien y cuando las pongamos a hornear se les va a quedar muy rico y bien pegaditos y va a soltar esa grasita del cerdo, del puerco, no sé cómo le dices en tu país, déjame saber si le dices cerdo, puerco y de dónde y eso va a soltar mucha grasita y con el mix va a quedar muy rico. Ahora, yo voy a utilizar papel aluminio y aquí hay un dilema, el papel aluminio, ahí me estaban peleando el otro día que el papel aluminio se usa por el lado opaco, no, el papel aluminio se usa por el lado brillante y te voy a decir por qué, esto brillantito que miras en el papel, esto es un esmalte especial para proteger la comida y no te lo estoy diciendo porque estoy hablando como loca, te lo estoy diciendo porque yo he tomado los cursitos humildemente de cómo manejar la comida de maneras seguras y esta es una de las cosas que nos enseñaron el papel aluminio, la parte brillante es la que se usa para poner la comida espolvoreas muy bien y dejas una cucharita para hacer la salsa barbecue luego no le hagas así que para acá y para allá, aprietas un poquito tus costillas y las envuelves en el papel y esto es lo que yo hago, como yo ya sé qué recipiente voy a utilizar, yo le hago de esta manera pero tú puedes hacerla de la manera que tú quieras por ejemplo, si tu recipiente que vas a usar para hornear tiene diferente forma puedes cortarla de diferentes maneras, incluso en pedacitos y si la vas a asar la puedes hacer entera así que yo voy a cerrar muy bien con el papel aluminio y voy a poner en el horno a 350 grados Fahrenheit por dos horas y media y mientras tanto vamos a hacer la salsa barbacoa la salsa barbecue se hace con una cuchara de azúcar morena o refinada o una cuchara de miel de abeja y si no tienes de esto déjame saber para ver cómo te ayudo también voy a utilizar, esto es una cuchara de salsa inglesa, la salsa inglesa en muchos países existe y la que no tienen, tienen salsa Maggi que es la negrita o la salsa que le llama Worcet, no sé ni cómo se dice pero ahí te lo escribí y aquí tengo la cucharita que me sobró del mix que hicimos ahora voy a agregar una cuchara de mostaza esta mostaza es la mostaza normalita, la que se le echa a los hot dogs la que te sirve cuando te vas a comer en los restaurantes y media taza de salsa de tomate yo sé que ustedes dicen no les gusta la salsa de tomate que es la CACSU pero realmente así se hace la salsa barbacoa la esa que compres en botellita, no la compres, hazla tú misma todos los ingredientes los tienes en tu casa luego vas a mezclar muy bien la salsa para que todos los ingredientes se incorporen y agarren un rico sabor esto es lo que le llaman la salsa barbecue nada más y nada menos y si vas a hacer más costillas nomás le doblas los ingredientes igualmente te voy a dejar los ingredientes en la descripción del video y dos horas después así tienen que lucir tus costillas ten mucho cuidado porque el papel aluminio segurito va a estar bien caliente así que yo voy a utilizar estos tenedores para abrir el papel y como ya no voy a utilizar el papel para ponerlas en el horno otra vez lo que voy a hacer es que lo voy a romper no necesito, aquí no hay nada de fancy y todo elegantón aquí vamos directo al grano quiero que tus costillas te queden ricas y esta es la mejor manera mira, abres tu papel y ahora le vamos a untar la salsa barbacoa para darle un rico sabor la cantidad que yo estoy utilizando es para una costilla entera de 4 libras pero si tú tienes más cerdo o más carne de res en costillas puedes agregar más igualmente abajo como te repito te voy a dejar las cantidades ahora si es primera vez que me ves te invito a suscribirte a activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos de las nuevas recetas lunes, miércoles y viernes y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a voltear porque necesitamos que esté bien bien cubierta de la salsa barbacoa y si a ti no te gusta la salsa barbacoa porque es muy dulce o porque bueno no es tu gusto puedes así dejarlas y te van a quedar igualmente ricas la salsa barbacoa realmente es al gusto personal pero a mí me encanta de todas maneras yo tengo muchos tipos de costillas en el canal si quieres checar las otras costillas te las voy a dejar al final del video y estas costillas las puedes acompañar con una ensalada de papas con una ensalada de coditos y esas dos recetas ensalada de coditos y ensalada de papas también te las voy a dejar al final del video por si quieres ver y hacerlas realmente están muy ricas y van perfectas con estas costillas una vez que ya tengas tus costillas bien cubiertas de la salsa barbacoa lo que vamos a hacer es lo siguiente las vamos a poner al horno un poquito más a la misma temperatura pero esta vez la vamos a poner al horno a 350 grados igualmente pero por 20 minutos y después de 20 minutos tienen que lucir así mira que cosa más rica que todavía hace burbujas y todavía se siente el calor ahora lo que voy a hacer es esto yo las corté en dos porque pues no tengo un recipiente tan grande pero si tú lo tienes perfecto y las voy a cortar en pedacitos pues para que enseñártelas como quedan todas y para que mires que ricas quedan y pues también para comérmelas obviamente y estas costillas sinceramente no son para más de dos o tres personas quedan muy jugosas, muy ricas puedes hacer la cantidad que quieras puedes hacerlas con costillas de res, de cerdo y realmente quedan muy ricas así que checa abajo en la descripción del video te dejo la lista exacta de todos los ingredientes y yo la voy a decorar con un poquito de perejil seco ¿y por qué seco? para que se le pegue muy rico a la salsa barbacoa así que mira que cosa más rica te la voy a enseñar para que mires que rica cocina que rica queda y no solamente eso en lo que se está hornando te puedes hacer ensalada arrocito puedes hacer de todo mira que cosa más divina déjame saber si ya habías visto un video donde te enseñen a hacer las costillas a la barbacoa pero con todo y la receta de la salsa barbacoa porque realmente la mayoría hacen la receta mira que divino se viene este huesito no, si es que esta costilla muchísima la mayoría hacen la receta de la salsa barbacoa y sacan la gran botellota de la salsa barbacoa pero yo no a mi me gusta cocinar en casa hacer mi salsita a mi gusto y si a ti te gusta el picante te cae muy bien que le agregues unas hojuelas de chile un chilito piquín no se de donde me estas viendo déjame saber de donde me estas viendo y si haces esta salsa y mira que divino este dedito esta de chuparse a los dedos mira que cosa más rica no se te apetece una mordidita de esta costillita mira que cosa no, si es que trabajo este trabajo es bello mira divino las disfruto en el nombre de ustedes me despido de ustedes deseándoles un bello día y que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima chao gracias por ver el video Gracias por ver el video.